La Garta, llegamos hasta el Centro Médico Especializado en Medicina Biológica Integralis, en la zona de Arguello, para hablar con la doctora Mariana Canelotto en esta oportunidad sobre la cámara hiperbárica. Doctora, entonces, queremos saber qué es la cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica es un dispositivo que se utiliza para hacer tratamientos con oxígeno a alta presión, lo cual nos permite respirar oxígeno y hacer que ese oxígeno llegue a nuestros tejidos, de manera tal que genera un montón de efectos benéficos en nuestro cuerpo. ¿Qué patologías se tratan, entonces, doctora, con la cámara hiperbárica? Nos ayuda a desinflamar, a mejorar la producción de energía, a mejorar el funcionamiento circulatorio, entonces nos permite tratar patologías vinculadas a lo que tenga que ver con varices o insuficienta circulatoria, úlceras, pie diabéticos, trastornos de columna, artrosis, dolor crónico y también en la medicina del deporte. Sabemos, entonces, incluso en el programa lo hemos tratado ya el tema, que se utiliza la cámara hiperbárica, por ejemplo, en la selección argentina, con los futbolistas. Entonces, ¿cuáles son los resultados del uso de la cámara hiperbárica en el deporte? En todo proceso donde hay desgarro, tendinitis o inclusive edema óseo, que es bastante frecuente en los deportistas de alto rendimiento, la cámara permite mejorar todos los factores de cicatrización y acortar los procesos de cicatrización de las lesiones. Entonces, además de permitir mejorar las lesiones, nos permite mejorar el entrenamiento y bajar la fatiga por alto entrenamiento o por competencia. Doctora, ¿en qué consisten los tratamientos, entonces? Un tratamiento de cámara hiperbárica va a ser variable según la patología que tenga el paciente, pero más o menos una sesión es de una hora, que se puede hacer dos, tres o cuatro veces por semana, inclusive a veces hasta dos veces en el día, según la patología y lo que vamos a tratar. Por supuesto que en el caso de los deportistas, como hablábamos recién, si tenemos urgencia de recuperar más rápido, podemos hacer sesiones de 90 minutos, inclusive dos veces por día, o después de un partido, después de un entrenamiento, para bajar más rápido el ácido láctico y mejorar la recuperación muscular también se puede usar. O si es un paciente que presenta una úlcera o una lesión y necesita salir de su estado de isquemia o de hipoxia, donde no está llegando el oxígeno, también vamos a usarlo más seguido. Entonces es variable según las patologías. Bueno doctora, muchas gracias y hasta la próxima visita. No, a ustedes. Hasta luego.